En manos de azúcar garantizamos que te sentirás a gusto con nuestra variedad de productos como tortas frías, tortas de naranja, tortas de café, tortas de vainilla, tortas de Mickey Whey, tortas de tres leches, decoramos tortas en fondant, en postres una variedad de presentaciones y sabores. En manos de azúcar también disponemos de desayunos desde las 7 de la mañana, quacerolas, desayunos rancheros acompañados de un delicioso café preparados en máquina express, café látex, café americano, café capuchino, frutos secos, aromáticas, hervidos. Todo esto lo puedes acompañar con empanadas de queso, hawaianos, almohábanas, pan croissant, esto y muchas delicias más en manos de azúcar. Estamos ubicados diagonal a la Escuela San Luis Gonzaga. Visítanos deléitate y date un gusto.